Al más puro estilo de la operación en Michoacán en 2009, en el estado de Hidalgo, un centenar de funcionarios fueron detenidos. Fue un caso que no sonó igual que el famoso michoacanazo, pero que reúne las piezas más defectuosas de la administración de Felipe Calderón. Testigos protegidos, arraigos y persecuciones políticas. Cuatro años después, el proceso jurídico de los detenidos está en el limbo y sus familias piden la intervención del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y es que los supuestos testigos protegidos que dieron testimonios para inculparlos no aparecen, a pesar de que por ley deberían estar bajo el resguardo de la PGR. Además, un juzgado en Nayarit se ha declarado incompetente para llevar el caso y el retraso en el proceso es el pan de cada día. La defensa y familiares de los detenidos han denunciado que se trata de un caso más en donde la figura del testigo protegido y el arraigo han sido mal utilizadas. Incluso aseguran que han sido violentados los derechos humanos de los detenidos y demandan la atención del procurador Jesús Murillo Karam y del secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong. Las detenciones se dieron cuando el hoy secretario de Gobernación era gobernador del Estado. El operativo masivo. Los días 13, 24 y 25 de junio de 2009 ingresaron a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, numerosos elementos del Ejército Nacional y agentes de la extinta Agencia de Investigación Federal. Los oficiales de seguridad realizaron un extenso operativo, concentrando en diversas corporaciones a 101 funcionarios de seguridad pública de todos los niveles, municipales, estatales y federales. Se trataba supuestamente de revisión de armas, juntas de comandantes y jefes de grupo. De acuerdo al relato de los familiares que realizaron la denuncia, una vez reunidos, los detenidos fueron ultrajados, humillados y con violencia los subieron a diversos autobuses que los trasladaron a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la CIEDO, en la Ciudad de México. Todo esto sucedió bajo la supuesta existencia de oficios de localización y presentación que aseguran nunca les fueron mostrados. Al arribar a las instalaciones de la CIEDO, se les informó que su situación jurídica había cambiado y pasaron de ser presentados a ser indiciados. Después fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y delincuencia organizada en su modalidad de fomento. Los detenidos fueron arraigados por 60 y 80 días en la Casa de Seguridad de la PGR, en la Colonia Doctores, en el Distrito Federal, tomando como fundamento las acusaciones del testigo de cargo José Manuel Escobedo Delgadillo, alias El Oso, detenido días antes del arresto masivo y los testigos colaboradores Caleb, El Pitufo, Rufino y José Antonio. A los pocos días de vencidos, los últimos 20 días de arraigo, apareció en una averiguación previa una denuncia anónima vía internet, con lo que la juez Quinto de Distrito en materia de procesos penales federales emitió la orden de aprehensión en la Causa Penal 59-2009 por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Los arraigos culminaron el 15 de agosto de 2009 y el 15 de septiembre del mismo año. Los detenidos entonces fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios del país bajo las causas penales radicadas en el V Juzgado de Distrito en materia de procesos penales federales en Toluca, Estado de México, y en el Juzgado II de Distrito en materia de procesos penales federales en Tepic, Nayarit. De acuerdo a los familiares de los apresados, durante el tiempo que estuvieron arraigados, los agentes del Ministerio Público de la Federación negaron información solicitada sobre las constancias de las averiguaciones previas en las que se les imputaba responsabilidad a los detenidos, hecho que va en contra de la ley. ¡Gracias!